bienvenidos a un nuevo capítulo de animal life yo soy pop machine por acá search como van de entrada la invitación es para que se suscriban aquí en animal life analizando y reaccionando lo más importante de la música venimos con blessed el bendito hecho en medellín un artista que pues la verdad en este último año tenido pues bueno ya en los últimos dos años ha tenido un auge muy importante en colombia sigue sacando pues su música en solitario seguramente preparando lo que podría ser un nuevo álbum y produce it by suck no hay dentro que es probablemente el productor pues revelación de este tiempo en colombia un productor que conocimos trabajando con ryan castro y cuya sigla significa sound of ghetto si no ok sa que me las a las que chin vas a bueno a ver con que los bienes el día de hoy volvió al azul blest no porque se habrá ido y volvió que que movimiento tan extraño no seguramente pues fue un par de meses como dos meses y volvió muy rápidamente no pues seguramente todo el mundo le dijo por favor te están reconociendo por el azul no te lo quites claro usted está le estaba funcionando pues le funciona muy bien no puedo olvidarme de ti tu foto te no sé que me mal viaje oh no dime tú porque me volviste esclavo ahora estoy desesperado parece que la voz suena un poquito extraña en la mezcla como medio opaca un poco pero la verdad estoy más confundido con la melodía o sea siento que general desde que conocimos a blest con una ha sido como un artista más claro como en sus melodías como en pero a la liberi si acá siento como que hay un montón de ideas de motivillos ahí sueltos y ese hueco no sé creí que iba a ser creí que la del traje iba a ser el coro pero pues no estoy entendiendo muy bien como la estructura de cambio como a otro fraseo diferente como otro hook si y eso es como otra parte pues es el verso oh si ah ok ese sería como el verso ok ah no pero mira que volvió así es como entraba pues es un coro larguisimo está muy difícil de entender la estructura de este coro pues no está para dummies espérate termina esta vuelta vamos a ver es como si fuera un coro larguisimo bueno no sé no se entiende mucho este video donde lo grabaron en España donde será esto creo que sí pero entonces o sea no no nunca nunca repite el coro dos veces pues hasta ahora creo que no o sea es un coro larguisimo es que depende de lo que tú consideres un coro en este caso porque está muy extraño porque él como que se vuelve a repetir el fraseo con el que entró después de mucho tiempo sí pero a mí me parece que pero está muy confuso para el público y ahí sí y de pronto podría ajá y ahí podría acabar y empezar un chanteo o algo o podría empezar otra vez o podría volver a empezar pero pero está extraño esa cuarta línea el coro lo con ese hueco se siente quedó uno ahí como quedó uno ahí perplejo como que no entiende que pasó solo y ansioso como lo hiciste no encuentro el chiste tú me envolviste para jugar con mi corazón estoy con sol tomando ronañeo mientras me acuerdo de las cosas que yo no me veo yo sueño verte así sea en el reflejo cuando suena un vallenata y es cuando más me veo es increíble como Sok ha logrado posicionarse también a través de pues lo que ha hecho Ryan lo que ha hecho Blesz ¿no? como que le ha dado un prestigio y un nombre que no todo productor tiene normalmente y pues él se ha vuelto como un personaje de la cultura pop muy extraño que chimba Sok ajá sagrado rostro Sok él decía creo que él decía en una entrevista que le hacían como que ya la gente dice que chimba Sok como como una muletilla exacto que ya va más allá de sagrado rostro Sok lime jaj jajajajj jajja jajjjah jajajaja goujod que decir una cosa, digamos que pues a mí Sock me parece un gran productor, siento que en el caso de Ryan pues ha funcionado muy bien pero en el caso de Blest la verdad, no tengo que ser honesto, me parece que las mejores canciones de Blest salieron cuando trabajó con Ovi, con Ovi de Drums fueron sus temas más importantes, estaba lo de Medallo está lo que pasó con Tendencia Global, que fueron temas que impactaron, obviamente lo de Medallo ya fue enorme, pero Tendencia Global también funcionó bastante bien y siento un poco esa pérdida que está sucediendo en la música de Blest en esos últimos intentos de volver a tener un tema como relevante, importante fuera de Colombia especialmente en Tendencia Global está muy pegado en Colombia y mantiene una vigencia acá que es muy importante pero ya cuando uno dice, bueno, la música eso que le está permitiendo a él viajar a otros países, hacer sus giras por fuera de tener, no sé, en México, gente cantando digamos Medallo, como que siente uno que este producto de pronto puede penetrar Colombia y como en sus fans y todo lo que está pasando en el reconocimiento pero que de pronto se le queda un poco corto a la hora de intentar volverse un artista más grande y pues ahí sí es como un poco lo que pasa cuando dejas de trabajar con un productor que pues no sabemos la razón por la que habrá sucedido esto si tus hits están viniendo de esa persona pero en este caso me parece que sí le está afectando a Blest por lo menos en el asunto de la amplitud cuando uno sentía que era una carrera que iba muy para arriba como que ahorita se siente que está un poquito más planita incluso de pronto bajando un poco el hype que existía que me parece un poco triste pues porque Blest sí pintaba ser una como de los actos artísticos más grandes que podríamos tener yo tengo otras teorías o sea, a mí me parece que obviamente el rol del productor es una cosa muy importante y obviamente Obvio en The Drums pues es probablemente de los productores colombianos si no el que más que ha pegado como más hits mundiales últimamente y pues la mano de un productor diestro siempre se nota pero yo diría que tal vez haya un cambio de actitud artística en Blest con el tiempo porque incluso él desde una y desde sus canciones antes de trabajar con Ovi era mucho más clarito en las estructuras melódicas y en como como que era muy claro las secciones y todo eso incluso una letra de las canciones también exacto entonces yo siento que puede ser más bien por ese lado quién sabe algo está faltando digamos que eso tiene sentido pero a veces también es donde un productor entra a ayudarle a la persona como venga esto no está funcionando esta estructura está rara que es lo que hace un productor armar una canción un producto será que pues por lo que uno mira en redes también será que no es tan fácil trabajar con Blest en el estudio pues de pronto puede ser no lo sabemos tú eres la que me da calma por ti camino derecho so que pista pa te voy a usar que no le está bajando ni siquiera una sola pista rompiendo desde Colombia medallo en los controles sac de produce y en la pose el bendito échame allí díme a la bala desde el barrio en Tioca siempre y el que nadie conoce mantiene conmigo ese carrer bueno esto fue el mensaje a ver como nuestra nuestra la gente aquí nos compra animal por hablar y decir las cosas de frente con criterio voy a decir un par de cosas que siento que se están perdiendo dentro de la marca de Blest que me parece un poco triste y que le pueden afectar en un futuro por lo menos en el crecimiento artístico de llegarle a más personas y consolidarse como un artista pues mucho más grande de lo que es hoy en día una de las cosas que me parece que está perdiendo es el asunto pues de Medellín que lo está soltando muy rápido o sea de un momento a otro estamos viendo aquí algo que es completamente inalcanzable para ese público con el que él conectaba que hasta no sé en Medallo me acuerdo que él tenía ese asunto como que ponía unas cosas como religiosas y esto que tenía que ver mucho con la idiosincrasia paisa hay muchos lugares que se pueden explorar claro y me parece que este salto tan radical a mostrar no sé digamos este palacio raro en otro país completamente alejado del mundo yo lo siento como un poco ajeno tal vez a lo que me había vendido Blest que uno entiende cuando hay una transición un poco más lenta y como que el artista poco a poco va desarrollando como nuevas estéticas en su proyecto pero sí siento que se empieza a sentir tal vez una lejanía con eso que la gente sentía tan cercano y pues en el lado musical lo que ya dijimos frente a el tipo de canciones lo que está pasando ahorita como que se están volviendo tal vez muy iguales a la anterior una a la otra una a la otra y me parece que hay algo que tal vez no está terminando de funcionar aparte de eso pues obviamente toda la prensa que se ha generado negativa alrededor de Blest en estos últimos meses que pues no le ha aportado mucho independientemente de si es verdad o no pues se han hablado cosas un montón y yo siento que eso ha hecho que el proyecto tal vez ya no se sienta con ese mismo poder que tenía antes y eso me entristece un poco desde el asunto de que uno se de verdad se imaginaba a Blest pues como una de las siguientes super estrellas de Colombia y en este punto siento que se están perdiendo cosas que me parecían muy importantes en ese inicio y que lo hacían resaltar por encima de los demás hay algo que uno ha visto digamos uno que está pendiente de las redes las entrevistas etc y pues uno suele mirar mucho los comentarios y un comentario frecuente en los contenidos de Blest cuando lo entrevistan es que se siente una pérdida de humildad por parte de Blest como que y eso pues no siempre es un problema que lo dice la gente eso no lo digo yo eso lo he visto yo en los comentarios eso no soy yo haciendo un juicio es simplemente una lectura acá de lo que se ve en el sentimiento colectivo y hay otra otra cosa y es que perder la humildad no siempre es tan grave si no es tu pilar fundamental de marca que te llevó hasta donde estás claro porque es que una de las cosas nadie le critica a K.R. que no sea humilde vale ver que así K.R. es o no humilde pues solamente no importa en la marca artística que el proyecto exactamente y el asunto es que Blest se había posicionado como el artista humilde que viene de abajo que entiende los problemas de la persona del común y eso parece estarse diluyendo en su marca pero bueno la opinión que más importa en este canal no es la mía no es la de ser sino la de cada uno de ustedes al otro lado de esta pantalla entonces si les gustó esta reacción déjenle su like pero siempre vayan al botón rojo y suscríbanse para que estén pendientes todos los días del contenido musical que traemos para ustedes no siendo más desde Bogotá, Colombia yo soy Pumbach acá search mi gente nos vemos ¡Nos vemos! ¡Live! ¡Quilje! ¡Suscríbete!